I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté presente en vuestros corazones de igual manera que la reconciliación y la armonía llenen sus hogares en estas fiestas Que tengas una feliz Navidad y un año nuevo lleno de triunfos y bendiciones de principio a fin Que Dios te bendiga Feliz Navidad Feliz Navidad